Hoy vamos a leer un cuento que se llama Cuentos clásicos regionalizados, que están adaptados a las distintas culturas indígenas de la Argentina. El que vamos a leer nosotros se llama Caperucita Roja y vamos a aprender a leer con pictogramas. Había una vez una guaguita muy dulce y chiquita que vivía con su mamá en la quebrada de Humahuaca. Cuando creció un poco, su abuela le tejió una manta de lana roja. Por eso todos en la puna la llamaban Caperucita Roja. La abuela vivía del otro lado del bosque de Cardones, cruzando el cerro. Un día la mamá mandó a Caperucita a llevarle unos ricos tamales. No te corras del camino, le dijo al despedirla. Mira que por ahí anda el zorro flaco. No, mamá, dijo Caperucita, y se fue caminando con sus ojotas bajo el sol que quema. No le daba nada de miedo cruzar el bosque de Cardones, porque ahí tenía muchos amigos. Las lechuzas, las llamas, los guanacos, las cabras, el cóndor que siempre pasa y la famosa vaca de Humahuaca. Además los Cardones le caían simpáticos. Y a veces hasta los saludaba. De pronto, detrás de uno de los Cardones, vio al Zorro flaco. ¿A dónde vas, collita linda? Le preguntó. A lo de mí. Abuela. Contestó Caperucita. ¿Y dónde vive tú? Abuela. Cruzando el cerro. En medio del valle está su rancho. ¡Ah! Dijo el zorro. Y siguió caminando al lado de Caperucita. Estaba hambriento y con el olor de los tamales se le hacía agua a la boca. Al pasar junto a un algarrobo, el zorro dijo. Mmm, qué ricos frutos de algarrobo. Estoy seguro que a tu abuela le encantaría probarlos. Tienes razón, dijo Caperucita. Voy a juntar a alguno de ellos para llevarle. Yo aprovecho para irme, porque tengo muchas cosas que hacer, dijo el zorro flaco. Y a todo lo que le daban las patas, se fue para el rancho de la abuela. Cuando terminó de juntar los frutos de algarrobo, Caperucita retomó el camino. Después de andar un buen rato, encontró una apacheta. Era una montañita de piedras, donde los collas se detienen a saludar a la madre tierra, la pachamama. ¿Caperucita? Se paró a descansar un rato. Tomó un poquito de la comida que llevaba y la puso por el suelo. Para la pacha, dijo, y siguió caminando muy contenta de andar sobre la tierra. Mientras tanto, el zorro flaco había llegado al rancho de la abuela y golpeó la puerta. Toc toc. ¿Quién es? Soy yo, tu nieta, dijo el zorro, haciendo la voz finita. Pasa, Caperucita, dijo la abuela. El zorro flaco abrió la puerta y se tiró encima de la abuela para comérsela. Pero la viejita lo esquivó y se escapó corriendo. En la corrida se le cayó el sombrero. El zorro se lo puso y se metió en la cama tapado hasta el cuello. Al rato llegó Caperucita. Como la puerta estaba abierta, se asomó. No. Abuela. ¿Dónde estás? Estoy acá, echada. Pasa, nietita, dijo el zorro, cambiando la voz. Caperucita entró creyendo que el zorro era su abuela. ¡Ay! Abuela, le dijo al verla tan cambiada. ¡Qué ojos grandes que tienes son para verte mejor, dijo el zorro! ¡Ay! Abuela, volvió a decir Caperucita. ¡Qué orejas grandes que tienes son para escucharte mejor, dijo el zorro! ¡Ay! Abuela, dijo otra vez. ¡Qué boca grande que tienes! ¡Y cuantos dientes son para comerte mejor, dijo el zorro! Saltó de la cama y empezó a correr a Caperucita. Justo cuando estaba por atraparla, llegó la abuela con un pastor de llamas que había encontrado por ahí. El pastor traía una piedra grandota y se la dio por la cabeza al zorro flaco, que salió corriendo a los tumbos por el cerro de siete colores. Caperucita, roja y su abuela se abrazaron y, como ya había pasado el susto, se sentaron a la mesa. Agradecieron a la pachamama, pusieron a comer junto con el pastor que estaba feliz de lo que le convidaron. Y se libraron de todos los males comiendo tamales. Y para aprender un poquito más a leer con pictogramas, les cuento que estos son cuentos clásicos, o sea cuentos que ustedes ya conocen, regionalizados. Que tienen que ver con las distintas costumbres y culturas indígenas de nuestro país, de Argentina. Y las palabras y los dibujos se combinan en una historia para que ustedes la puedan disfrutar. Ahora al final del cuento van a ver que están todos los dibujitos que fuimos viendo a lo largo del cuento, para que sepan qué significaba cada una de esas cosas. Bueno, espero que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado. Les mando un beso muy muy grande. Gracias.